Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Black Panther Wakanda Forever es dirigida por Ryan Coogler y nos cuenta la historia del pueblo de Wakanda superando la muerte de T'Challa, siendo su madre la reina Ramonda quien toma las riendas de su nación y ahora que el mundo sabe del potencial que tiene el Vibranium, varias naciones intentan negociar con Wakanda para la construcción de armas. Acto que la reina no está de acuerdo, por lo que varios países, incluyendo Estados Unidos, intentarán conseguirlo a toda costa. Además, podemos ver a Shuri, la hermana menor de T'Challa, quien se siente culpable al hecho de que ni toda la tecnología que maneja pudo salvar a su hermano, siendo ella la protagonista de esta película. Como antagonista, tenemos a Namor, interpretado por Tenor Chuerta o Kukulcán, como se le conoce por generaciones en la cultura maya. Su civilización está protegida en el fondo del mar, siendo ellos también poseedores de Vibranium. Lo primero que quiero resaltar es el respetuoso homenaje que le hicieron a Chadwick Boseman, cuyo trágico fallecimiento cambió el curso de la saga para siempre, pero que en ningún momento trata de explotar su imagen, sino que es algo más íntimo como unas bonitas palabras de un amigo en su funeral. Hablando histriónicamente, a mi gusto, quien se lleva la película es Angela Bassett como Ramonda, transmitiendo, además de un dolor sincero de madre que pierde a su hijo, un liderazgo imponente que sobresale en la pantalla. Tenor Chuerta, como Namor, lo hace muy bien, siendo un antagonista imponente y cuya causa es completamente justificada, haciendo que no sea un villano genérico más de Marvel. Que no es secreto el hecho de que cambiaron su historia de origen para resaltar la cultura maya, que aunque algunas de sus justificaciones no me cuadraron al 100% como el origen de su nombre. Leticia Wright hace un muy buen trabajo llevando el protagónico, tarea difícil ya que llenar los zapatos de Chadwick Boseman era algo complicado, siendo esta una historia de origen para ella y de alguna manera de Namor. Las escenas de acción son excelentes, sobre todo las escenas donde podemos ver a Namor volar, siendo momentos de tensión en los que a diferencia de otras películas de Marvel, sientes que en cualquier momento alguno de sus protagonistas podría tener un desenlace trágico. Por último, su música me parece que superó a la de la primera parte, que de por sí ya era excelente, mezclando cánticos africanos y música latinoamericana folclórica. En conclusión, Ryan Coogler logró balancear una buena película con el merecido reconocimiento a Chadwick, con un villano inmemorable y una historia de origen para la siguiente generación, que aunque a mi gusto no debía durar tanto, tampoco es como que arruina la experiencia. Yo por eso a Black Panther Wakanda Forever le pongo un 8.5. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura foa. Hasta la próxima.